Provial también está en carreteras con operativos para evitar que haya circulación de no autorizados durante el toque de queda. Es nuestra compañera Luisa Velázquez con la información. Adelante. Las diferentes instituciones continúan realizando un monitoreo constante en las diferentes carreteras del país para constatar la circulación del transporte pesado y regularla. Esto con las disposiciones que se han dado a conocer hace algunos días. Así mismo, no solamente verifican ellos, sino que también cumplan con todos los documentos que se les solicitan. Como Provial no hemos tenido inconveniente ya que nosotros brindamos el apoyo en puestos de control y regulación en las principales salidas e ingresos de la ciudad capital, así como también en las carreteras. Se están haciendo operativos combinados. El hecho de que un vehículo de transporte pesado, por ejemplo, lleve medicamentos, no quiere decir que el piloto no lleve licencia, no lleve tarjeta de operaciones, deben de llevar todos sus documentos. Nosotros agilizamos en tres, cuatro minutos, se hace una revisión de un vehículo cuando se le marca el alto para que continúe. O a veces los mismos pilotos de transporte paran un momento en nuestras bahías, quieren descansar un momento ahí, se les apoya, pero se tiene control en las carreteras y no se está deteniendo a ningún vehículo que esté autorizado para transitar. A decir del director, en los últimos días, los accidentes de tránsito en donde se ven involucrados el transporte pesado ha disminuido en un 95%. Gracias.